Con la repavimentación de la avenida Zalatitán, en la colonia del mismo nombre, el gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez anunció una inversión de 409 millones de pesos en 40 obras de mejoramiento y rescate urbano de infraestructura en el municipio de Tonalá. Las obras contempladas son rehabilitación de 19 escuelas, 7 centros comunitarios, 7 vialidades, el Parque Solidaridad y la Unidad Deportiva Palenque, entre otras. Esta obra representa para mí, en muchos sentidos, un momento importante porque es la primera de muchas que vamos a hacer en Tonalá. Estamos anunciando hoy una inversión, en este año nada más, de 409 millones de pesos. Esta obra que vamos a arrancar aquí, con una inversión como decía el presidente, cercana a los 30 millones, será una obra integral, una obra en una primera etapa que va a tener etapas más adelante. Los vecinos de la colonia Salatitán indicaron que son más de 30 años que tenían esperando a que arreglaran la avenida Salatitán, que actualmente es de empedrado y se encuentra en pésimas condiciones. Malísimas condiciones, yo vivo exactamente en donde se hace un aguadal y que en el tiempo de lluvia los minibusos nos echan toda el agua para adentro. Es una bronca y esperamos que ya las próximas aguas ya queden fuera. Aquí ya 30 años viviendo aquí, ¿verdad? Y nunca se ha hecho nada. Está muy bien la obra que van a hacer aquí porque los camiones ya a veces nos dejan de pasar y también la de Juanquil, la de, se llama Antonio Caso, que es también donde están los campos vida. Esas son las avenidas buenas que nos van a hacer ahorita para que no nos deje de pasar el transporte. Román Ortega, Meganoticias.